No sé qué oculto y lingüe cuando quiere saludar Regrita sus amigos y repite sin parar sababiar ¿Cómo estás? ¡Wassup! Saluda sin descansar Hay que otro loco, ¿cómo pudo aprender? Los tres idiomas y que los hablan bien Explique de ellos español y francés Yo también quiero aprender Si me nací o no hay escuelas, ¿cómo no aprendiste a hablar? Me puse a Venezuela, Nueva York o la Franche ¡Ve! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la! Repite sin descansar Hay que otro loco, ¿cómo pudo aprender? Los tres idiomas y que los hablan bien Es que tiene inglés español y francés Yo también quiero aprender Yo junto a un loco, ¿cómo puedes hacer? Los tres idiomas y que los hablan bien Todas las piojas de ti se enamoran Si el tanto quiero hay loco se vuelve troca ¡No, la, 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 Los tres idiomas sí que no sabrán bien Esplique el inglés español y francés Yo también quiero aprender Hay que otro loco como tú aprendes Los tres idiomas sí que no sabrán bien Esplique el inglés español y francés Yo también quiero aprender